La Tartulia Miguel Brechner está a distancia Volvió a su casa Buen día Yo les pido disculpas Lo que pasa es que Tenemos que estar juntos un día El próximo voy a estar Tengo una reunión a las 11 Y no llego si voy a la ciudad vieja Pero yo quiero ir a la tertulia Que es mucho más jugosa Y además en los entretiempos Uno que está afuera no habla nada Y a mi me gusta hablar Se pierde en eso El off the record El previo, el posterior, el de las tandas Así que ya claro No hay nada personal Bueno seguimos, falta el saludo para Martín Buen día Emiliano Buen día a todos los oyentes Algo para agregar sobre este tema Igual Miguel Vino una vez Yo tuve igual el gusto y el placer de compartirla con él Se la están cobrando A ver El libro de quejas Lo vamos a dejar en la radio Así cada uno va y escribe su queja ¿Te parece bien Martín? Lo sé que yo en mi casa había Cuando éramos chicos Y éramos todos adolescentes Mi madre había puesto un libro de quejas ¿Había? Sí ¿No saben qué? Ustedes todas las que acá tienen Las anotan acá como quieren Y después vemos como las resolvemos Mi madre también ¿Verdad? La pregunta es si después las quejas efectivamente se procesan No me acuerdo pero estamos todos bastante bien Así que seguramente sí Vamos al primer tema El Parlamento tiene a estudio dos proyectos de ley Que generan diferencias dentro de la coalición de gobierno Y en la oposición Uno es el de tenencia compartida Que fue aprobado la semana pasada en el Senado Solo con los votos de la coalición multicolor El texto pasó ahora a la Cámara de Diputados Donde no es segura la aprobación ¿Por qué? Porque también en el oficialismo hay discrepancias Concretamente el sector ciudadano del Partido Colorado Tiene diferencias Y eso puede dejar sin mayorías a los partidos Que están detrás del presidente de la calle Pau El otro es el que regula la eutanasia y el suicidio asistido La semana pasada el diputado Colorado Pepa Que acordó unificar su iniciativa Con otra similar del Frente Amplio Lo que generó reproches del Partido Nacional Y de Cabildo Abierto Opuestos a esas iniciativas A raíz de estos dos casos Miguel tenía una inquietud para plantear Que creo que está buena para el debate Concretamente Miguel Tú estabas, cómo decirlo Reflexionando a propósito de esta cuestión De las mayorías, ¿no? De las mayorías especiales A ver, con este tema de que para la ley de seguridad social Necesitamos mayorías Todos tienen que estar Todos tienen que alinearse Cosa que me parece razonablemente correcta Me pareció también que hay una serie de leyes Que se están tratando O que se van a tratar Que no estaban en las plataformas electorales De los partidos Que son temas que puede haber una muy variedad de opinión Y que me cuesta pensar Que sea una solidez de coaliciones Tú nombraste dos La de la tenencia compartida La de la eutanasia En el pasado la ley del aborto Hoy en día Esta ley que quieren hacer Para satisfacer los deseos De un sector de la coalición De la prisión domiciliaria Para mayores de 65 años No puede ser que Hacer esas leyes Fuercen al país Obviamente a dividirse Y a no discutir la esencia De los problemas A mí un tema de la tenencia compartida Sacada a Prepo Me parece un despropósito Independientemente de lo que ya hablamos En esta misma tertulia Hace unas semanas Hay que buscar la forma de los consensos Así como para el código del niño O para el código del proceso Se buscó tener unas amplias mayorías Yo creo que hay una responsabilidad De hacer esto Buscando la mayor cantidad de gente Que apoye o que esté en contra Pero no puede ser que se divida A nivel partidario Y obviamente al final del día Va a haber que votar algunas cosas Pero tiene que O sea En el caso de estas dos leyes Que estamos discutiendo En una básicamente No se le pidió informe A más nadie que al INAO Y en la otra Los que no pidieron informe Reclaman que En la ley de la eutanasia Le tienen que pedir informes A todos A los médicos A los enfermeros Yo creo que hay que buscar Una manera De dejar de chicanear Hasta el mínimo detalle En el parlamento Algunas de estas cosas Pero a ver Yo lo que quiero terminar De entender Para que los demás Puedan discutir Además es Tú estás planteando algo En cuanto a No sé Prácticas De los partidos políticos Una recomendación En cuanto a Cómo comportarse O estás hablando De algo más de fondo De que Las mayorías especiales Que están previstas En la constitución Deberían abarcar Más asuntos O sea Yo lo que planteo Es que lo que no está En una plataforma De gobierno Nadie puede Decir que representa La votación Entonces Tiene que O se hace Por métodos legislativos O apelamos A la libertad Y a la conciencia De que Para pasar una ley De este estilo Se necesitan mayorías El tema De la tenencia El tema De la prisión Domiciliaria Y el tema De la eutanancia No estaba En ninguna De las plataformas Electorales Y estoy seguro Que si fuera Una plataforma Electoral El tema De la prisión Domiciliaria No la ponías Nunca En la coalición Pero después Estamos negociando Y es más importante Quedar bien Con un socio Que quedar bien Con lo que la gente Votó Yo estoy yendo Más al fondo De que es democrático Y que no Bueno ¿Puedo? Se complicó Acá te miran De reojo Me parece Que la vida Por suerte Es dinámica Y las personas Por suerte También son dinámicas Y pueden adaptarse A los momentos Que viven Y yo no estoy hablando De gobernar Con oportunismo Pero sí Creo Que no haber Que un tema No haya estado En la plataforma De 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 las elecciones De los partidos No significa Que ese tema No pueda ser tratado Y abordado Porque justamente La sociedad Va teniendo momentos Va teniendo Cambios Y va madurando A mí me parece Muy saludable Que se esté hablando De legislar O no Sobre la eutanasia Del suicidio asistido Y realmente No me parece Que sea un tema Para estar En una plataforma Partidaria Porque es un tema Que trasciende Y corta transversalmente A todos los partidos Entonces Si vos esperas Legislar Por ejemplo Eutanasia Del suicidio asistido Cuando a un partido Lo lleve Como estandarte Creo que No va a pasar No me entendiste A deslegitimarse Perdón Eleonora No me entendiste A mí me parece Fenomenal Que se discuta Absolutamente Yo creo que Estos temas Hay que discutir El de la eutanasia En particular Estoy totalmente De acuerdo contigo Simplemente Lo que digo Es que no se puede Llevar La atención Política A coalición No coalición En un tema De eutanasia Porque hay opiniones Diferentes Y no se puede Empretar Que salga por un voto O no salga por un voto Las leyes Históricamente Pueden salir por un voto Y cuando nosotros Vamos al diario oficial No dice Si se aprobó Por unanimidad Si se aprobó Por mayoría simple Si se aprobó Por medio O por uno Porque no había Nadie en sala Había justamente El número mínimo Para el quórum Y se termina aprobando O sea Me parece que eso Yo creo que En un mundo ideal Tal vez Estaría buenísimo Pero no es lo que pasa Y no es como funcionan Los gobiernos Los países Y como funciona El día a día Entonces Creo que Entrarle al tema Por decir Bueno Esta ley No está No está tan legitimada Porque cuando a mí Me ofrecieron una plataforma Y lo que yo voté Esto no venía Y bueno También cuando yo voto No vienen muchas cosas Que después pasan Y son buenas O no vienen muchas cosas Que después pasan Y son malas Pero de eso se trata La democracia representativa En la que vivimos Y en la que estamos Entonces Me parece que Muchas veces Algunas leyes que se votan No nos van a gustar Y otras Si nos van a gustar Pero eso no le va a quitar Este Valor O Porque lo que entiendo Es que en ese paradigma Que vos planteas Miguel Sería muy difícil Sacar algo adelante Si todos están de acuerdo No creo que fuera posible Pero a mí me parece Simplemente estoy Paren Yo tampoco soy necio Yo estoy diciendo Hay leyes Que requieren Una conciencia De que se necesita Mayor consenso Nada más que eso A ver Que no es Nada más Vamos a escuchar a los demás Porque dejaste a todos Un poco contrariados Acá te están mirando Todos con caras raras Ya no le termino De encontrar Bien el punto Pero a mí me parece Estoy bastante alineado Con Entiendo lo que dice Miguel Pero estoy bastante alineado Con lo que dice Leonora Primero porque las mayorías Son cualitativas Digo A los efectos Por un voto Vale lo mismo Que por cinco senadores O sea La mayoría Es igual de válida En ambos casos En términos pragmáticos Por supuesto Que todos queremos Que cualquier tema De la sociedad Tenga más consenso Que menos consenso Eso Está fuera de discusión Creo que Lo que Es más válido Discutir O quizás Es lo que A lo que se refería Miguel Es cómo procesamos Las discusiones Y las diferencias Porque Ahora decían Bueno Hay diferencias A la coalición Solo de ciudadanos Lo que hace ciudadanos Es decir públicamente Que tiene diferencias Que está bien Es parte de su estrategia De su juego De marcar públicamente Un perfil Hay otro tipo Universo La gran mayoría De las diferencias Se conversan Con las puertas cerradas Y se trata De llegar a consenso Con las puertas cerradas Porque es más sano Porque cuida Los procesos Porque no Por distintas cosas Sobre todo Del manejo político Y ahí entro En un tema Que me parece Fundamental En lo práctico De estas discusiones Y es la disciplina partidaria Nosotros no podemos Aspirar A la independencia De los legisladores Que representen A sus votantes Cuando Particularmente El Frente Amplio Que es el partido Más numeroso Y con mayor representación Parlamentaria Va a actuar siempre En bloque Porque las dos veces Que no actúa En bloque Todavía lo están buscando Darío Pérez Para matarlo Bueno, se fue Bueno, lo fueron No estoy juzgando Estoy diciendo simplemente Que así funciona Entonces El mayor consenso Es hacer lo que Este de acuerdo El Frente Amplio O como resuelva La cúpula El Frente Amplio Porque no, no Va a haber mayor consenso Lo vamos a ver ahora A ver que pasa Con la reforma De la seguridad social Pero los consensos Más amplios Dependen a que Conformes A la mesa chica Del Frente Amplio Y la mesa chica Del Frente Amplio Mande las directrices A los que levanten O no levanten la mano Martín El presidente Santiago es importante Han habido momentos En Uruguay Que han habido Amplísimos consensos Para aprobar leyes Y no se han aprobado Por la disciplina partidaria Sobre todo Durante los 15 años De gobierno Del Frente Amplio A ver, ¿a qué estás aludiendo? Ahora En su momento El TLC con Chile Que demoró muchísimo En salir Es un caso Pero hubo varios ejemplos Donde claramente Toda la oposición Estaba de acuerdo Con algo Y por ejemplo Estaba el sector De Astor Que es completamente de acuerdo Con otro sector del Frente Había amplísimas mayorías Si vas uno a uno Pero la disciplina Del Frente Amplio Obstaba A que saliera una ley Que en realidad Si íbamos a contar Quienes estaban de acuerdo Era enorme La mayoría Perdón Martín Me dejás hacer una diferencia También hay algunos temas Ahora que hablamos de eutanasia En el que a mí me parece Lo más sano En que cada uno Tenga su propia objeción De conciencia Hay gente que tiene Condicionamiento religioso Yo lo respeto Y hay gente que no Y hay gente que está de acuerdo Y hay gente que no está de acuerdo Ahora ¿Por qué tendríamos que hacer Una disciplina partidaria De un tema que es tan central Y que va Quizás a las concepciones Morales De valores De derechos Conocimientos de cada uno Y hay otras cosas Que son Mucho más genéricas Y que Se puede apelar A consensos más grandes O que no sea tan individualista La decisión A mí lo que más me preocupa Es la calidad Legislativa O sea Es algo que Que preocupa A la Uruguaya Hace mucho tiempo Los años Del Frente Ambrero En general Hubo muy mala calidad Legislativa En estos años En estos años de gobierno Se repite Seguimos igual Hay un voluntarismo Legislativo Que es Brutal Ahora El ejemplo De la ley De tenencia compartida Es brutal Porque sin ir al fondo Lo que dicen Que la ley Va a solucionar No lo soluciona Porque está mal La ley Está mal escrita O sea Es una ley Técnicamente horrible Entonces Uno escucha Ciertos discursos Pero la ley No soluciona Nada de eso Porque no lo dice Entonces digo A mí me preocupa Mucho más eso Que las mayorías Porque en el sentido De las mayorías Todas las leyes Importantes En Uruguay Yo creo que Prácticamente todas Salieron por Uno, dos o tres votos Prácticamente todas Por un meñique Y si vamos Al último periodo Importante Donde hubo leyes Si queremos Relevantes Que fue el periodo Del Frente Amplio Yo no sé Pero la reforma tributaria El FONASA Reformas Muy importantes Seguro que salieron Por uno, dos o tres votos No creo que mucho más No me imagino Ahora la verdad Que de memoria Y no me acuerdo Pero seguro Entonces Yo creo que en todo caso El foco tiene que estar En exigirle A los legisladores Y al cuerpo legislativo Dejen de hacer Voluntarismo En las leyes Dejen de hacer Política Vamos a decir La política Conjuntural Y instantánea Mediante proyectos De ley Para marcar Una Porque a ver El proyecto De tenencia compartida Es un proyecto simbólico Total No es un proyecto Legislativo Es simbólico Quieren ganar Una pulseada Simbólica Política Porque legislativamente Es un desastre eso Entonces digo Dejen de hacer eso Cuando vayan a legislar Legislen como Corresponde Y después Uno estará de acuerdo No, por ejemplo El proyecto de eutanasia Yo he visto debates Muy buenos Muy ricos O sea realmente Que da gusto Hace poquito Vi el Aope Pasquet Con Goñi Discutiendo Y me pareció O sea realmente Uno de los Es más Uno de los pocos debates Que he visto De parlamentarios Que le quedaba gusto Sentarse a escuchar Que te hace pensar Además Uno que tiene una postura Además A veces Va predispuesto A yo estoy de acuerdo Estoy en contra Y escuchar No es muy fácil Ver un debate En el que uno ya Vaya con una postura Y escuchar la postura Contraria Y decir Ah bueno Esto me hace pensar Al menos Una pastilla Sobre eso Hace poquito Circuló en redes Una postura Que tenía Fernández Huidobro Respecto a las cajas A la caja militar A la caja profesional Y era un extracto De Huidobro Cuestionando La caja notarial La caja profesional Era fantástico O sea Era realmente fantástico Escuchabas a Huidobro Y decías O sea Te hacía pensar Y hoy en día La verdad Que los legisladores Nos hacen pensar poco En términos generales Algunos Los que salen por la tele Hay otros que trabajan Y que realmente Pero es muy importante Salir a la tele Claro Si puede ser Es muy importante Yo la verdad Que en este periodo He reconocido Y he visto el trabajo De muchos legisladores Que de repente No son Tal vez los más populares O los que más Salen en los medios Y digo Pa Acá hay nivel Y después Ves cosas que Ojo que hay también Los que salen en los medios No, no, está bien No estoy diciendo Que todos Si no estoy generalizando Pero digo A veces creemos Que tenemos Peores legisladores Que los que realmente tenemos Tenemos de los buenos Tenemos de los más o menos Y tenemos de los malos Como en todo Bueno Pero para redondear Y quizás Volviendo al punto de partida Déjame decir algo Emiliano Yo voy a lo que decía Santiago Y en eso es lo que Él lo expresó mejor Que mi desorden Para expresar Hay temas Que tienen que ver La conciencia Como el caso De la eutanasia Y no se puede polarizar Y no es Eleonora Que yo no pretendo Que todo esté En los planes de gobierno Porque no es así Simplemente Hay temas de conflicto Que tienen que ver Con la ética Con la ética Con otras cosas Que requiere una responsabilidad A mí se aprueba Por un voto La LUC O la ley de impuestos O lo que fuera Es parte de la política Ahora Cambiar la tenencia Y dejarle ciertas cosas O la eutanasia Eso sería Digamos Una cosa Innecesaria Simplemente hay que Generar una conciencia Que hay ciertos temas Que requieren Una apertura Más grande No se pueden hacer A las apuradas A mí lo que me llamó La atención Es que esta ley De tenencia Que ya la La describió Muy bien Martín Se está pechando A toda la fuerza Por hacerlo ¿A cambio de qué? ¿De que el próximo gobierno Si distinto la cambie? ¿A cambio de qué? ¿Qué necesidad? Ese es un poco ¿Qué necesidad En crispar Constantemente La circunstancia? En el tema De la eutanasia Va a ser una discusión Profunda Y está llevándose A un nivel muy bueno Y estoy de acuerdo Pero me imagino Que en todos los partidos Va a haber gente Que está de acuerdo Pero hay gente Que no está de acuerdo Sí Ahí yo Una de las Para redondear un poco Una de las De las preguntas Que tenía es ¿Cuáles son las leyes Que deberían ser aprobadas Por mayorías especiales O que Mayorías especiales No Que debería haber más consenso ¿Quién determina Cuáles son esas leyes Donde debería haber más consenso? ¿Por qué esta ley sí? ¿Por qué esta ley no? Miguel decía algo Bueno Esas leyes que implican De repente Concepciones filosóficas Morales, etcétera De las personas Pero bueno Tal vez La forma de organización social De la De la salud O la forma de organización Tributaria de un país Para algunas personas También impliquen Concepciones filosóficas Morales De la distribución De la riqueza Por ejemplo Y demás Entonces me parece Que es muy difícil Decir Bueno Esta sí Tiene que haber más consenso Y esta no La de la eutanasia Parece bastante clara Ahora no sé Si la de tenencia compartida Parece bastante clara Porque creo Que tiene otra naturaleza El proyecto este Y hacia lo que apunta Que es de repente A deslegitimar Otras leyes Este Ya vigente Y no lo hace Es fantástico Digo no Por eso Es fantástico Pero para Esta ley Creo que ya La discutimos A esa ley Martín ya le pasó Con la planadora Por arriba Porque es fantástico Critica otra ley Pero no la modifica Martín Martín tiene una opinión Pésima De este proyecto De ley Ya lo sabemos Y después hay una cosa Más que a mí También Creo que es el día Para plantearlo Porque estamos como Viendo más allá De algo puntual ¿Es necesario Legislar sobre todo? Claro Hay cosas que no Hay que legislar Que se resuelven Con otros Con otras herramientas Administrativas Pero acá parece Que si no hay una ley Que le ponga nombre A una calle La calle no puede tener nombre Ahí tenemos un círculo Entonces me parece Que hay una cosa Que hay una Sobrelegislación En nuestro país Absolutamente Lo que pasa que A ver Eso si lo hablamos Alguna vez Y es muy interesante Pero lo que pasa Que eso es un círculo vicioso Porque si el legislador No presenta proyectos De ley No está trabajando Ojo Porque después tenemos El clásico Informe De verano Sobre la cantidad De proyectos Presentados El legislador Más trabajador Pará, pará ¿Con quién te estás metiendo ahora? Con la prensa No, no, no Pero es un clásico No te alcanza Con criticar a los legisladores También ahora Le das al periodismo Es un clásico Informe de verano Del Uruguay Los legisladores Que más trabajan Y que menos trabajan De acuerdo a A la cantidad de proyectos A la cantidad de proyectos Y pedir informe Y en realidad El legislador debería O todos deberíamos entender Que quizás Un periodo legislativo Donde no se aprueben normas Es un éxito Es un éxito absoluto Es estabilidad Es conocimiento Ya tuvimos alguna vez La discusión De que en Uruguay Se legisla O queremos hacer Un proyecto de ley Para todos Como para darle estatus A una idea Que es como para verificar Una idea Una vez me acuerdo Que estaba dando vueltas Un proyecto de ley Para hacer una campaña Hagan la campaña Y listo No hay que hacer Un proyecto de ley No precisa que esto esté La ley Bueno Pasamos ya Es muy latino eso Pasamos las 20.000 Es muy de la neocincrasia Latina Que todo lo queremos hacer Por ley Y Uruguay Es un lujo El resto de América Latina No saben lo que es Que se conmemora por ley El día de no sé qué Por ley Y tenés que poner Que se conmemora El día de no sé Del Pero además El derecho Y después este es el otro problema De la aprobación de leyes Que cuando Salen Por ejemplo Son vistas como un gran triunfo Por un cierto colectivo Por un sector de la sociedad Y después resulta Que ni siquiera se pueden aplicar Porque no tienen recursos No hay personal No hay oficinas Para eso Etcétera La discursiva de las leyes O el relato de la ley Pero nos fuimos para varios lados Esto Lo que pasa es que Uruguay también Nosotros Estas discusiones Nos cuesta llevarlas Porque es cierto Y es natural Esto creo que No se puede solucionar Sería grave solucionarlo Además Es que el derecho Va atrás de la realidad Nosotros legislamos Sobre una realidad Que es totalmente cambiante O en evolución Corregime Martín Si no sé Bueno En realidad yo tengo mis matices Creo que no podemos Legislativamente Adelantarnos a un cambio De la realidad Sino que el mundo evoluciona Y bueno Tenemos que ir Moldeando el sistema Legislativo Nuestra estructura jurídica En términos La que se aplica La que funciona Es la misma Desde 1868 En adelante O sea Básicamente No hay grandes Modificaciones A nuestro sistema De responsabilidad civil A nuestro sistema De responsabilidad penal Hubo algo En el procedimiento Y en que tiene La pretensión Pero digamos La dogmática Es la misma Lo que pasa Que le metemos Un montón de ruido 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 Todo el tiempo Le estamos metiendo ruido Miguel Hacete cargo Hacete cargo Del lío que armaste Porque Discutimos De todo un poco Lo tuyo Y unas cuantas cosas más Me hago cargo Simplemente Sin quererlo Todos nos transformamos En uruguayos promedios Queremos Tipificar todo ¿Está? Entonces Por un lado O no hacemos leyes O queremos entender En qué casos Y a mí me parece Que hay temas Que tienen que ver Con el sentido común Nosotros somos De las pocas democracias En que votar cruzado En el parlamento Es un pecado mortal Y en temas de estos Me llama la atención Simplemente Eso es lo que digo Creo que Por un lado Estamos pidiendo Que todo el mundo Vote la ley De seguridad social Para que la mochila Del que la votó Sea más liviana ¿Está? Y por otro lado Otros temas Estamos reclamando Que no se hagan O que no se entienda Lo que quiere la mayoría Entonces me parece Como que Tenemos una contradicción Mi llamado a esto Es que hay que tratar De desencrispar La situación De los temas Que aparecen Yo, Miguel Estoy casi seguro Que la madre De todo esto Entre comillas Sobre todo Para estos temas A pesar de que vos La defiendas Es la disciplina partidaria Porque Anula La independencia De pensamiento A ver Yo tengo Contradictorio Con la disciplina partidaria Pero Conociendo Como funciona La política La disciplina partidaria Lo que permite Es establecer Ciertos lineamientos Ideológicos Que el político Individualmente El político Individualmente No todos Pero en términos generales Están acostumbrados A votar una cosa A votar otra cosa Para donde viene la mano Y vamos viendo O sea El ejercicio político Hace eso Pero eso es un dato Y la disciplina partidaria Es lo que termina Poniendo fronteras Y yo creo que Genera estabilidad Obviamente que hay temas Y temas Por supuesto Hay temas que son Y una cosa más Que Miguel dijo Que es bien importante A dar respecto Del sentido común Es el menos común De los sentidos O sea Que en la práctica El sentido común Escasea Generalmente Pero Hacer disciplina partidaria Por Si vamos a dejar En libertad A los presos De Domingo Arena O a domiciliaria No, no Parece una cosa Que no estaba Dentro de la lógica O sea Creo que Lo que vos decís Es disciplina militar Me parece Aparte Miguel No, al revés No todos No todos pueden hacer Disciplina partidaria No todos los partidos Están en condiciones De hacer disciplina partidaria Nosotros que somos Una bomba molotov Que camina ¿Quién? No, nosotros los blancos Que somos una bomba molotov Cada uno personal La disciplina partidaria Es muy difícil No se predica A veces se necesita Y hacemos el esfuerzo Y más difícil Cuando además Involucra más partidos Porque A ver Hoy la coalición de gobierno No es solamente un partido Son varios partidos Y el Frente Amplio Quieras que no Son varios partidos también O sea Es un partido Pero está conformado Por varios partidos Entonces Esas disciplinas En coaliciones Son más difíciles aún Que en la interna De un partido Si vos decís Bueno en la interna Del partido socialista Hay disciplina partidaria En la interna Del partido colorado Hay disciplina partidaria Bueno Ahora Ya cuando Te extendés A lo coalicionado Más difícil todavía Creo que para sus intereses El Frente Amplio Es el que mejor Lo maneja por escándalo Yo no estoy de acuerdo Pero entiendo Que para sus intereses Es muy fructífero La charla La conversación En este segmento De la tertulia Hoy fue Fue ¿Cómo decirlo? Heterodoxo Fue algo heterodoxo ¿No? En algún momento Yo veía acá Gestos como de ¿Qué estamos discutiendo? ¿No? Pero ¿Cómo rindió El tema de Miguel? Sí, ahí está Porque Miguel propuso Un ángulo Y se discutió eso Se habló de eso Pero después Este La polémica Fue derivando Para otros lados Mirá por ejemplo Tengo acá este mensaje De un oyente Quien es Guillermina Que dice Desordenado Pero muy interesante igual Y otro oyente Que decía Que lindo estar a tertulia Hoy se notan Los efectos del viernes Aludiendo al programa especial Del viernes Felicitaciones En el homenaje A Carlos May Y junté los dos mensajes Porque me dio la impresión De que lo que pasó En estos minutos Fue Fue algo Que tiene que ver Con ¿Cómo decirlo? Con las tertulias de café Totalmente Con las tertulias originales Con las de Yo qué sé Las del Sorocabana O la de tantos otros lugares Clásicos De Montevideo O del Uruguay Esa conversación Que va Que va evolucionando Que empezó con una cosa Termina en otra Y en el medio Igual es apasionante Y en el medio Igual ayuda a pensar Como que esto Terminó siendo A ver Cómo decirlo Una jam session A propósito De la labor legislativa Algo así ¿No? Bien Miguel Miguel Tú eres el responsable De lo bueno Y lo malo Que ha pasado En estos minutos Vamos a una pausa Y ya volvemos Con un segundo tema Capaz que un poquito Más concentrado Más concentrado